El semi-internado primario Vicente Chávez Fernández es de los centros educacionales del municipio Carlos Manuel de Cépedes, donde la escuela se convierte en un verdadero palacio de pioneros. Bueno, ahora yo quiero que... ...que venga así acá una de las maestras de adiestramiento. Esta experiencia ha representado para mí mucho como maestra de información, ya que nos ha enseñado las cosas que pueden hacer los niños y lo que nosotros podemos ser capaces de enseñar a los niños. Ver cómo los maestros de más experiencia nos han dado opiniones de cómo ellos al principio se enfrentaron a un aula también, como nosotros tenemos que hacerlo el curso que viene para poder trabajar mejor con los alumnos, brindarles amor. Yo soy profesor guía de ellas y estamos todos los días con ellas, le imparto la asignatura de práctica del español, pero no es lo mismo la teoría que la práctica. Y ellas nos han manifestado cómo han aprendido con esta escuela. El trabajo no es de un día, es de todos los días. Los logros que han tenido en los eventos municipales sirven de ejemplo para el resto de los instructores de arte en el municipio. En este centro estudiantil, el protagonismo es de los más pequeños de casa. Los talleres de música, artes plásticas y danza amenizan aún más la estancia de pioneros y trabajadores de la escuela. Desde Céspedes, Edel Quintana Lugo, Televisión Camagüey. Desde Céspedes, Camagüey, Edel Quintana Lugo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!